Julia Cristina Hernández, de 32 años, fue sustraída de su casa por la Policía Nacional en Masaya desde el 7 de enero y ahora está siendo acusada de narcotráfico, asesinato y posesión de armas. Sentaron antimotines con perros buscando a Eduardo José Gadea. Y entonces en la casa se encontraba mi hermana, que es Julia Cristina Hernández Arevalo. Ellos le dijeron que si lo iba a acompañar, entonces mi hermana se fue creyendo que solo lo iba a acompañar. Entonces a las 7 de la mañana venían de regreso una camioneta donde traía a mi hermana, porque mi hermana tiene una casa donde ella la detienen, ¿verdad? Donde ella vive, pero tiene una casa en construcción como a unas tres cuadras de su casa, que está camino a la playa, a la laguna de Masaya. Y entonces ahí llegan las camionetas y también a revisar, no le encuentran nada. Y como a eso de las 9 de la mañana se la llevan de regreso. Dicen que de un solo se la llevan a auxilio judicial el chipote. Nosotros llegábamos a preguntar, nos decían que estaba bajo investigación, que no tenía ninguna acusación. Pero ya hoy mi prima llegó, le dieron permiso de visita y entonces mi hermana le comentó que la están acusando de asesinato, tenencia de armas y narcotráfico. Cosa que eso es mentira porque ya no le han encontrado nada. Sus familiares aseguran que todo tiene que ver con ribetes políticos y por lo tanto piden justicia y su libertad inmediata. Ella me dijo que la estaban vinculando con posesión de armas, drogas, que le habían encontrado municiones y que la estaban acusando sobre un asesinato. Ella es inocente, ya no tiene nada que ver en ese caso. ¿Qué es lo que le dijo? Ella estaba llorando. Sí, me dijo, yo le pregunté que si a él le estaban haciendo daño. Ella me dijo que sí, que le estaban haciendo daño, estaba llorando. ¿Por qué creen ustedes que esto está pasando con su familiar? ¿En qué participó ella? Yo opino que esto es una gran injusticia lo que están haciendo. Ella no merece que le hagan eso porque mi hermana es una persona que no se mete con nadie. Y yo digo pues que es injusto lo que le hacen porque, pero allá está Dios que todo lo ve porque cuando hay culpables en la calle no los ven y están viéndola a ella. ¿Ella participa en marcha o algo? No, ella nunca participó en eso. Su pecado de ella fue que ella tenía una motito y entonces en ese tiempo no había transporte, entonces ella servía de transporte. Le daban unos 20 pesos la gente que llevan cargada y pues eso. Eso fue lo único que ella hizo. ¿Y le han tomado fotos? Dice que ahí le están tomando fotos y le ponen armamento cuando en la casa no le encontraron nada. Hay mucha gente que vieron que ellos nada se llevaron de ahí, pero ahora dice que le están vinculando con otras cosas. Yo solo pido justicia, que la liberen porque ella tiene un hijo y mi hermana es diabética y no puede estar ahí. Para Noticias 12, Castalia Zapata.